... Bueno, continuamos con el ciclo de entrevistas desde el stand de agritotal.com en Agroactiva 2013. En esta oportunidad estamos con Eduardo Busi, Presidente de Federación Agraria, miembro de la Mesa de Enlace. Eduardo, buen día. ¿Cómo estás viendo la muestra? Entiendo que estuviste recorriendo. Estuvimos recorriendo un poco, porque siempre hay algún periodista que viene y dice, ¿qué va a pasar con el paro? La muestra es espectacular, completa, y yo quiero hacer pública la valoración a don Luis Nardi y a todo su equipo. Saben que ya no es más el presidente, pero es el fundador. Y es un tipazo que empezó hace 20 años atrás cuando había crisis. Argentina, ¿quién apostaba? Allá en la crisis de los 90, a hacer una muestra. Y arrancó, le puso el cuerpo, y no terminó vendiéndole la llave al mejor postor de capitales extranjeros. Mantuvo Agroactiva como patrimonio nacional, como pyme, y bueno, y hoy es una muestra gigantesca, que es un orgullo para todos nosotros. Así que, felicitación a don Luis Nardi. Muy bien. Eduardo, se viene el paro de comercialización, va a durar una semana. ¿Cómo ustedes creen que van a poder lograr tener alguna respuesta por parte del gobierno? En realidad no esperamos una respuesta. Lo que esperamos es, primero, acatamiento, productor que muestre que podemos ser parte de una cosa colectiva mucho más allá de una asamblea. Hasta ahora hemos hecho asamblea en distintos lugares del país. Como he visto, el malestar, la quiebra, el endeudamiento, la crisis, especialmente de la zona de economías regionales, aún la zona central del país, la producción agrícola, terminó la cosecha y ahí están los problemas. O sea, terminó de cosechar soja y el productor, en vez de estar con alegría viendo qué es lo que invierte, está con preocupación viendo cómo se financia para mantener la familia, en muchos casos. Cosa tremenda. Entonces, en este esquema, más allá de las asambleas, una cuestión colectiva nacional que muestre que no se comercializa hacienda, que no van los camiones a los puertos, que van, digamos, que las economías regionales salen a la ruta. Digo, malestar. Mostrar el malestar y ser parte de la agenda pública. Este es el objetivo de esta primera etapa. Que además cuenta, esto quiero compartirlo con la audiencia, cuenta con la comprensión del sindicato de camioneros y del sindicato de trabajadores rurales. No, menos. A ver, ¿no? El Momo Venegas, que van a participar con nosotros, y lo de Moyano, que hace cinco años atrás estaba en la vereda de enfrente, yo hablé esta semana, y dice, sí, no, yo entiendo los motivos, dice Moyano, entiendo que se le va mal a los productores, le va mal al transporte. Exacto. Entonces, dice, yo entiendo, dice, y comparto los motivos. Digo, a ver, contar con alguna simpatía en un paro agropecuario de los choferes de los camiones que representamos ya, no me parece que es un paso que hemos dado respecto de cinco años atrás donde estábamos enfrentándonos. No, y aparte, en un contexto inflacionario, llega la cosecha y siempre existe este tironeo entre el ajuste de los fletes, etcétera. Si se puede mostrar una postura común, creo que es un avance interesante. Hay que tener diálogo entre los que estamos agredidos. A ver, los laburantes, los camioneros, los obreros, están agredidos por la inflación, agredidos por este gobierno, intentan dividir las centrales de trabajadores, hoy hay cinco centrales de trabajadores, los oficialistas y los opositores. Bueno, con esos opositores que están agredidos por esta política, nosotros tenemos que dar el paso de ampliar nuestra base y juntarnos con ello y hacer, ya hemos hecho marcha a la Plaza de Mayo, hemos hecho cosas juntos. Entonces, la representación de las entidades, la mesa de enlace, las coincidencias con el movimiento obrero y al mismo tiempo la fuerza que eso pueda representar para mostrarle a la soberbia, a la insensatez de este gobierno nacional, de que están haciendo las cosas muy mal y están perjudicando a mucha gente. Y en cuanto, más allá de lo que tiene que ver con el apoyo de otras entidades gremiales, ustedes están trabajando con algún proyecto político para poder presentar estas demandas y estos proyectos a nivel legislatura. Mirá, los partidos en este momento están definiendo alianzas y candidaturas. Entonces, van venciendo los plazos, esta semana fueron los frentes, lo legal, el 22 van a ser los candidatos. Bueno, cuando se sepa quiénes son los candidatos, ahí entonces tendremos que ir a sentarnos con cada uno de los candidatos y llevarle nuestra propuesta que más allá de lo que pueda poner la mesa enlace o en el caso de la Federación Agraria en el papel, lo que hay que mostrar es que venimos de asamblea, de actos en el obelisco mostrando las distorsiones de lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor y mostrando también un cese de comercialización que está exhibiendo la enorme dificultad de los productores, malestar de los productores. Desde ese lugar nosotros tenemos que ir a la política a decirle, señores, háganse cargo de que entre los distintos problemas que tiene la Argentina también está el problema agropecuario, agroindustria del interior, de las economías regionales. Y en cuanto a lo que tiene que ver ya con la política, usted mencionaba que se están definiendo candidaturas, hay ruido, hay rumores, ¿usted va a ser candidato? ¿Está evaluando esa candidatura o alguien de Federación Agraria? Bueno, de Federación Agraria seguro de Ángeles, ya está, el Messi anda, ya está con la fusta caballo, ¿no es cierto? En el caso mío hay un ofrecimiento, ofrecimiento de un sector del peronismo, de base sindical, para que en Santa Fe sea cabeza de una lista digamos que le dispute a el kirchnerismo en la provincia. El voto peronista sería con el peronismo disidente. Claro, sería peronismo disidente y en la disputa a lo que es el kirchnerismo santafesino. Pero es un tema, yo agradezco, lo estamos evaluando, estamos haciendo puestas, esas cosas, pero digo, mi vocación es la Federación Agraria, yo tengo mandato un año más en la Federación Agraria, me parece que el sector nuestro todavía tiene mucho por hacer, por trabajar, el lugar de la política vendrá más adelante, pero hoy mi vocación tiene que permanecer en la trinchera que es la Federación Agraria Argentina. Y si no son ustedes que son los referentes máximos, ¿cómo creen que pueden sumar diputados, senadores a nivel nacional con gente de su propia fuerza o creen que sería mejor ir acompañando a alguna fuerza que tome sus reclamos? Yo creo que tenemos que lograr que las distintas fuerzas políticas tomen los reclamos. A ver, nosotros en la 125 no teníamos 10 legisladores del sector adentro, no había 10 diputados, 10 senadores y sin embargo se logró que los 36 senadores voten para este lado, ¿por qué? Porque tuvimos una fuerza capaz de influir para que esos 36 senadores voten a favor del campo. Entonces, ¿qué más importante? ¿Tener 2, 3, 4 diputados o tener la fuerza para que esos senadores, esos diputados adviertan los problemas que tiene el productor y cuando tengan que votar voten a favor del productor? Para mí es mucho más importante que seamos gremios fuertes, organizaciones que sean capaces de interpelar a la política y no de penetrar en la política para poder cambiar la cosa. Y eso implica inclusive niveles de financiamiento. Yo de ahí se ha creado un fideicomiso, el fideicomiso federal agropecuario, con el 1 por 1.000 de las ventas. O sea, que todo productor que vende, cada 1.000 pesos que vende, un pesito lo ponga en ese fideicomiso. De esa manera está fortaleciendo a las organizaciones y de esa manera podemos entonces interpelar a la política. Y esa sería la manera para contrarrestar los efectos negativos de las medidas gubernamentales para quitar cartas de deporte o todo esto. Exactamente. Cuando ustedes desfinancian, si les llegan a sacar el predio a la sociedad rural. Claro. Nos sacan a nosotros los formularios. Tratan de quebrar a Coninagro. Bueno, ¿cómo se hace? Que necesitamos organizaciones fuertes y con financiamiento. Pero nosotros no le pedimos que vaya a todas las asambleas y vaya a todos los piquetes. La semana que viene va a haber piquetes. Pero si... ¿Programados? Sí, sí, sí. Estamos ya mañana, sábado, 10 de la mañana arranca en la autopista en Villa Constitución y autopista Rosario-Buenos Aires, ahí en el kilómetro 250, vamos a estar con uno de los lugares donde empezamos en el 2008. 2008 fue el primer movilización que se hizo en ese lugar. Bueno, volvemos a ese lugar para mostrar que no va a ser solo no comercializar a Liniers o a Los Puertos, sino también que va a haber productores en la ruta. Aquellos que no vayan a la ruta, bueno, hermanos, por lo menos pongan uno de cada mil pesos, un peso cada mil pesos para poder financiar a las entidades porque para las entidades no es fácil si somos débiles y si somos, además, estamos desfinanciados, no hay manera. ¿Y los piquetes incluirían cortes, actos, cómo lo tienen pensado? No, no, cortes de ruta no, lo que menos, ahí llega el candidato a diputado Barleta, mirá. No, no, los cortes no son cortes de ruta, no queremos ponernos a la gente en contra, sí queremos mostrar, panfletear, controlar cargas, si viene un camión con grano al aeropuerto porque nunca falta, alguno anda, volvete a tu lugar, arranca la semana que viene, de eso, ese es el sentido. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por acercarse, Eduardo. Bueno, gracias a usted, jefe, gustazo.